¡Ay mamita eres mi princesa! ¡Ay si! ¡Oh, oh, oh! ¡Apada que teme! Quiero amor Siempre contigo Un sensual amor Quiero amor Un amor sincero Un sensual amor ¡Ajúchame! ¡Oy, oy! Por favor no me dejes, ay no mami Por favor no me avieches mi amor Tienes el poder de quitar mi dolor Y yo no deseo más que tu sabor Todo que haces lo haces sensual Nadie en el mundo me hace sentir igual Eres mi estrella y eres mi paz mami Y sabes tú que a ti te quiero más Yo siento que muy pronto fui sorprendido ¡Chulita! Por lo que siempre he buscado sin parar Estoy rogando mi amor Creo que encontré el amor verdadero No es el amor Voy a tener cuidado Debe ser natural ¡Escúchame! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero amor Un sensual amor Quiero amor Un amor sincero Un sensual amor ¡Ay mamacita! Quiero amor Un amor con mucha pasión Un sensual amor Quiero amor Un amor verdadero Un sensual amor ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Mi vida! Yo no quiero esperar ¡Oh, oh, oh! Quiero darte lo más que te puedo dar Espero que comprendas lo que siento ¡Oh, oh, oh! ¡Oyelo! Mi corazón me lo entrego a ti Será nuestro amor Una razón para vivir ¡Creamos solo a ti! ¡Quiero amor! Un amor super natural Un sensual amor ¡Ay sí! Quiero amor Un amor sincero Un sensual amor Quiero amor Un amor con mucha pasión Un sensual amor Quiero amor Un amor verdadero Un sensual amor ¡Ay mamacita! Un amor que tiene mucho calor Te hace sentir como un campeón ¡Ay sí! Un amor que tiene mucho calor Te hace sentir como un campeón Todo que haces lo haces sensual Nadie en el mundo me hace sentir igual Eres mi estrella y eres mi paz mami Y sabes tú que a ti te quiero más Quiero amor Un amor super natural Un sensual amor Quiero amor Un amor sincero Un sensual amor ¡Ay sí! Quiero amor Un amor con mucha pasión Un sensual amor Quiero amor Un amor verdadero Un sensual amor ¡Ay sí! Un amor con mucha pasión Un sensual amor Un amor super natural Un amor sincero 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 Un amor verdadero Un amor ¡Ay sí! Un sensual amor Quiero amor Un amor sincero Un amor sincero Un amor sincero Un amor sincero Gracias.